Gracias por ver el video. No ha leído bien el manual esto. ¡Leal, manual! Le falta la direccional. ¿Qué tiene que poner la direccional? Puede estar, creo. ¿Y ahorita por qué? Tiene que poner la direccional. La direccional puede estar para que le funcione. Si no, no le funciona. ¡Ponga la direccional! ¡La direccional! Eso va bien. Gracias, eh. ¿Se le leyó? ¡Véalo, véalo! ¡Saque la brocha! ¡Véalo, véalo! System Error No, si le pega eso Buena Andrés, buena 4.80, un poquito más Tengo miedo, creo que 4.42 ¿No le gustó? ¿El hueco? Le gustó atrás de la de la campela Ah, obvio ¿Qué le dijo? Entonces, pero lo adelantamos un poquito más ¿No le gustó? ¿Será que es porque no estamos parados acá? No sé, sí Espere, Andrés Andrés De pronto es porque estamos parados en el andén Entonces todos los yo acumular Si le gustó Si le gustó Las manos arriba, aplaudan ¡Oh, quieto! ¡Oh, quieto! Esto sí, ya Hasta ahí llego Error System Error No, claro ¿Usted qué cree? Sí Si, es como Habilita una exploradora y apaga otra Sí Sí Para el lado que pone la direccional ¿Dónde va? Ah, pero toca hacer el cambio ¿No? Yo pensé que el carro hacía todo No, no, tampoco No, tampoco No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no Sí Sí Esa verde es una goma ¿Sí o no, güey? Es descrestante No, es que Es que ahora viene Espere, espere Eso se llama Oh El carro cierra su ventana Si le llueve Como no está lloviendo Como no está lloviendo Andrés, lo tramaron Ahí ya se mojó Marica, eso es un aguacero Uy, quieto No, es coba No, es coba No, es cobro prim No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no